Hay un perro rojo muy valiente que vive en Asia. Le conocen como Dol, o perro salvaje asiático, aunque parece un zorro. Este hábil saltador y escurridizo animal es pariente de lobos, coyotes y chacales. Sin embargo, se trata de un perro inusual. Los de esta especie tienen solo dos molares a cada lado de la mandíbula inferior, en lugar de tres, como por ejemplo un fox terrier, y además poseen una mandíbula relativamente más corta que otros cánidos. También las hembras Dol cuentan con más pezones que otras especies de su familia y pueden producir hasta 12 crías por camada. Son corredores rápidos y excelentes nadadores. Miden en torno a un metro de longitud, alrededor de 50 centímetros de altura al hombro, y algunos machos podrían sobrepasar los 20 kilogramos de peso. Pueden compartir hábitat con tigres, leopardos y lobos, feroces bestias con las que rivalizan para sobrevivir. Mantienen territorios grandes de hasta 88 kilómetros cuadrados y hacen varios sonidos. Entre estos llama la atención un silbido con el que se comunican entre ellos, tan distintivo que puede usarse para identificarles individualmente. Por otra parte, mueven felizmente la cola entre sí para saludarse. A menudo cazan en grupo con un perro líder, pero son capaces de hacerlo solos, pues estamos ante un formidable cánido. Asimismo logran derribar presas más pesadas que ellos. Para rastrear a estas presas se valen de un agudo sentido del olfato y se les ha visto persiguiendo a animales en el agua. Allí las posibles víctimas reducen la velocidad. En India comen ciervos, búfalos, cerdos y cabras salvajes. También se alimentan del gaur, pero igualmente comen bayas, insectos, lagartijas y conejos. Un adulto es capaz de comer hasta 4 kilogramos de carne en una hora. Las presas de mayor tamaño rara vez mueren por el ataque en sí. Dos o tres perros pueden matar a un ciervo de 50 kilogramos en menos de dos minutos, comenzando a alimentarse de él antes de que éste muera. Cada manada tiene de 5 a 12 integrantes y sus miembros podrían trabajar o jugar con perros de otros grupos. De hecho, a veces se juntan para formar supermanadas de hasta 30 o más ejemplares, que cazan juntos, comparten presas y luego se separan nuevamente en los grupos originales. Está claro que parecen ser un ejemplo de buena convivencia, pues además la agresión entre grupos es rara. Quizás porque las manadas vecinas tienden a estar relacionadas entre sí. A los 3 años de edad, las hembras se van a vivir con otras manadas. Esto da como resultado que a veces solo hay una hembra en un grupo lleno de machos. Igualmente, casi nunca hay intimidación entre los propios individuos de un mismo grupo. Hay una pareja monógama dominante y todos contribuyen al cuidado y a la alimentación de las crías de esa pareja. A esto se le llama crianza cooperativa. Llevan comida a la madre lactante y a los cachorros, regurgitándola. Esta es una especie que se impone ante grandes. Si deben hacerle frente a poderosos rivales, lo hacen. Ya sean leopardos, lobos y hasta tigres. Su estado de conservación es de en peligro de extinción. Es una especie que sufre mucho por la pérdida y fragmentación del hábitat. Su suministro de presas, además, se ve mermado. Pueden contraer fácilmente enfermedades como el moquillo y la rabia de los perros domésticos. En algunos lugares son atrapados y envenenados. Y sus madrigueras son destruidas porque les ven como plagas peligrosas. Se estima que pueden haber más de 2.000 perros salvajes asiáticos adultos en la naturaleza. Ahora una pregunta. Seguramente notaste el parecido con otro feroz carnívoro africano. Entonces, ¿quién te impresiona más? ¿El perro salvaje asiático o el licaón de África?